Bueno, es un honor poder estar aquí iniciando estas conversaciones, esperemos que puedan prolongarse en el tiempo. Vamos hoy a iniciar con este tema que según figura enunciado está determinado por la necesidad de las prácticas en qué medida son usadas en realidad cuando tienen que ver con el diagnóstico de la atención. Esto aparece presentado entonces como estudios necesarios. ¿Por qué en este momento se nos planteó esta cuestión de lo necesario de tal o cual estudio en relación con el cuidado durante el embarazo y cuando hay alguna intervención durante el barco? Unos meses previos a que estuviéramos en esta situación de esta pandemia, nos constituimos un grupo que es el grupo que Graciela acaba de anunciar, que es una mesa de trabajo bajo el paraguas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y el primer disparador que nos apareció en su momento para constituirnos como el grupo, para investigar, tenía que ver con el desaforado, voy a usar este término intenso, de la cantidad de cesáreas que se practican en nuestro medio. medio. Hay distintas categorías asistenciales que tienen que ver con el medio privado, con las obras sociales, con la salud pública, en la cual se ven números diversos en relación con la cantidad de cesáreas. Pero lo que sí estamos de acuerdo en que evidentemente esos números y esas cifras están mostrando algo que escapa a la realidad concreta de la necesidad de intervenir con una cesárea en un embarazo y parto. En los medios privados, acá en el AMBA, estamos con cifras tremendamente alarmantes que superan con creces el 80% y que además no tenemos registro porque hay mucha dificultad en conseguir registro de estos números en ese medio, digamos, porque está como preso dentro del sistema de sanatorios, clínicas privadas y aquellas que dependen del sistema de las obras sociales. Hay muchas reservas, estamos tratando de pensar cómo llegar a los números reales, que los que estamos en la asistencia y circulamos por los sanatorios los podemos ver con facilidad, pero no son visibilizados. Sí lo es en el medio público. Bueno, este fue el inicio de nuestras conversaciones iniciales en la mesa y en el punto en que veníamos trabajando sobre este tema aparece este tremendo accidente que es esta pandemia producida por el COVID. Esto sirvió de disparador lamentablemente, pero afortunadamente en el punto donde esta cuestión de los estudios se revela como que algo que nosotros nosotros desde el punto de vista asistencial venimos verificando desde largo tiempo que es la necesidad real basada en evidencias de estudios y o prácticas que tienen que ver con la asistencia del parto. Y esto desnudo, esta realidad que estamos viviendo, desnudo a partir de la actitud adoptada por profesionales que están en la asistencia, que tienen que ver con esta hegemonía que lidera las prácticas, de repente se empezó a ser visible cómo se fueron incrementando la cantidad de estudios a lo largo del tiempo que en nuestro recorrido asistencial fuimos viendo que se fueron agregando y sobre todo en los últimos dos años una serie de estudios que se piden casi por hábito protocolar. Después vamos a ver un poquitito cómo es que vamos a tomar alguna de esas prácticas. Pero esto nos hizo pensar que no solamente el tema de la cesárea era un tema que se había constituido en una práctica que, bueno, aquí debemos destacar que no es lo mismo de repente pensar algún estudio de laboratorio que se hace en forma necesaria que hablar de la cesárea por la implicancia que tiene en la salud y en las cuestiones así desde el punto de vista biológico y emocional. Entonces lo ampliamos, o yo lo voy a ampliar, y en vez de hablar de estudios innecesarios vamos a usar el concepto de la intervención, que nos parece más patinado porque abre un abanico que amplía esta cuestión puntual que tenga que ver con una práctica determinada y nos lleva más a pensar en que la intervención tiene un efecto más global en el sentido de que incluye muchas variables la intervención. Porque entonces nos hace pensar en quiénes somos los que estamos en esa situación de acompañamiento, de cuidado, y nos hace pensar especialmente en la mujer y en la mujer que transita su embarazo y su parto. Si nos atenemos exclusivamente al concepto de necesidad, lo que nos surge es, en principio, necesidad de qué, ¿no es cierto?, cuáles son los intereses que están en juego. Y aquí aparece desplegado toda esta cuestión de las intervenciones y donde se nos vuelve a aparecer el concepto de lo legítimo, digamos. ¿Qué legitima que una intervención sea correcta o sea incorrecta? ¿Qué legitima que una intervención sea beneficiosa o perjudicial? Y aquí entonces tenemos que afinar el lápiz. Entonces tenemos que pensar si esta legitimidad tiene que ver con alguna evidencia concreta o si esta legitimidad o eventual necesidad está sostenida por cuestiones que tienen que ver con otras, con otros temas o intereses que tienen que ver con los intereses genuinos de una mujer en relación a cómo transitar cuidadosamente el embarazo y el parto y con los intereses que se ponen en juego a nivel institucional y o profesional. No nos debemos olvidar que somos personas. La mujer transitando el embarazo y su parto y los profesionales que estamos interviniendo. Y estamos atravesados inevitablemente por una serie de cuestiones que tienen que ver miedos, la construcción de las prácticas, intereses que tienen que ver con cuestiones económicas en el sistema en el cual habitamos, las cuestiones emocionales más complejas, más allá del sentimiento primario del miedo que nos lleva por ahí a protegernos de distintas maneras. Y entonces debemos pensar que en esta construcción hay un factor que es el factor, digamos, que a veces usamos como protector, sobre todo en lo que es el sistema médico hegemónico, que tiene que ver con la institución. La institución que supuestamente, y digo esto porque las instituciones hacen que muchos profesionales o la gran mayoría de los profesionales defiendan determinado tipo de protocolos y o prácticas amparados en esta cuestión institucional que puede ser una sociedad científica, que puede ser una clínica, que puede ser el hospital, y aquí es donde aparecen los intereses que están jugando en el fondo, digamos, y que determinan las acciones y la creación de los protocolos. Y debemos pensar claramente que las instituciones en ese sentido tienen este efecto poderoso porque de alguna manera son acéfalas, no se sabe quién, las sociedades científicas están compuestas por una cantidad de profesionales, que además aparecen como invisibles, porque esto es algo que muchísimas mujeres sienten, bueno, ante quién me quejo, a quién le digo, salvo en la consulta, que es un cara a cara, y hablaremos después también sobre el tema de la consulta, pero debemos pensar entonces en esta cuestión de estructura constitutiva, que entonces tiene esta especie como de acefalía, que además es abstracta porque no considera a las personas en concreto, que es algo, digamos, que es un mundo donde está todo puesto en la cuestión de la técnica, digamos, de las técnicas que determinan el uso o el abuso de una práctica determinada. Todo esto se construye a partir de un supuesto saber que alimenta un discurso determinado, ¿no? O sea, hay un discurso que sostiene por qué, digamos, una intervención es necesaria o es innecesaria. Aquí yo quiero hacer una pequeña salvedad que me parece muy importante para entonces poder entender cuando yo planteo estas cuestiones, que es pensar que la medicina no es una ciencia. Esto me parece que conceptualmente es sumamente importante que todos podamos pensarlo. La medicina no es una ciencia. Hay un conjunto de conocimientos que la constituyen como tal, y que tienen una práctica que la alimenta, y sostenido en procesos físicos, procesos químicos, los mismos procesos biológicos, pero en realidad esto es una parcialidad, porque el discurso científico que sostiene la medicina y que avala prácticas e intervenciones enajena en líneas generales aspectos que son inmensamente valiosos y que atañen a este concepto, al concepto de lo que es la salud y la enfermedad. Que tiene que ver con las cuestiones culturales, las cuestiones emocionales, psicológicas, las subjetividades de las personas. Y entonces, en este sentido, hay una invasión de todo aquello que tiene que ver con ese supuesto saber de la ciencia médica. No estamos hablando de las prácticas médicas, sino de lo constitutivo de la ciencia médica en general, y que está, de alguna manera, enajenando, y vuelvo a repetir el concepto este, que tiene que ver con la consideración de todos los aspectos que tienen que ver con la historia de una persona. Y vamos a hablar ahora de una persona determinada, que son las mujeres, en su vida reproductiva, transcurriendo un embarazo y en el momento de transitar su parto. Aquí hay todo un mundo que se abre, que tiene que ver con la historia individual, la historia personal como parte de una comunidad determinada, que tiene hábitos culturales determinados, una historia familiar, todas las vicisitudes que ha atravesado a lo largo de su vida emocional, en la manera de haber constituido una familia. Digamos, son todos aspectos que tienen, en el momento de considerar a la vida reproductiva, una relevancia que supera aquella que tiene que ver con lo de las cuestiones biológicas. Porque estas cuestiones biológicas son atravesadas con mucha potencia por aquello que es lo más constitutivo de la persona, que es pensar que, en dos aspectos que me parecen fundamentales, uno que tiene que ver con la existencia de la sexualidad, la existencia de la sexualidad determinante de una parte muy importante de nuestra constitución como sujetos. Y la otra cuestión es el hecho de poseer la palabra, de ser seres hablantes, seres que podemos transmitir o hablar de aquello que nos sucede que tiene que ver con el mundo subjetivo emocional. Digamos, no darle un lugar preeminente a estas cuestiones, cuando estamos enfrente a una solicitud o reclamo de cuidado por parte de una mujer a lo largo de su vida reproductiva y especialmente durante un embarazo y en el acompañamiento de un parto, digo, no darle lugar a estos aspectos y tener solamente enfocada la cuestión en la determinación de aquello que tiene que ver con lo puramente biológico, que hace que la obstetricia en su construcción hegemónica esté de alguna manera anulando un montón de cuestiones que hacen a la salud y o a la enfermedad y que tienen muchísima relevancia y muchísimo relieve cuando tengamos que considerar aquello que tiene que ver precisamente con ese lugar de estar en el mundo de cada mujer. Aquí me parece que también es importante pensar en la cuestión, porque voy a usar distintos términos que hacen a la cuestión, porque es importante en este momento también hablar de lo tecnológico. ¿Por qué digo esto? Porque digamos un cuestionamiento importante, cuando empezamos a hablar y inclusive el concepto de medicina, de humanización, del respeto, del parto respetado, del parto humanizado, también debemos pensar en aquello que constituye muchas prácticas que tienen que ver con el uso de tecnologías determinadas. que configuran de alguna manera un quehacer práctico. Ya vamos a tocar también aquí y vamos a hacer después un análisis y vamos a ir bien al punto que inicia esta convocatoria que tiene que ver qué es lo necesario y qué es lo innecesario. Cuando hablamos de técnica hablamos de un procedimiento. Es decir, toda intervención es de alguna manera un procedimiento técnico y esta intervención tiene muchas características. La intervención puede tener que ver con algo que atañe exclusivamente a lo corporal y la intervención puede ampliar este margen e incluir aquello que tiene que ver con la consideración precisamente de lo subjetivo, de la construcción de lo subjetivo en cada mujer que se hace a lo largo de la historia y que es atravesada por distintos momentos. Esto es un proceso creativo a lo largo del tiempo donde se van configurando un lugar en el cual nos estamos poniendo. Es decir, que nosotros vamos a hablar ahora de lo que son las intervenciones y quienes son los personajes que estamos interviniendo como cuidadores y quienes están poniendo el cuerpo y el alma durante el embarazo del parto, lo que es cada mujer y su familia y sus acompañantes. O sea, que las preguntas que nos tenemos que hacer es si las intervenciones son necesarias o innecesarias. Y después, ¿qué tipo de intervenciones? Y entonces vamos a ir como poquito a poco reduciéndonos y enfocándonos en aquello de lo cual queremos hablar, digamos, luego de toda esta intervención previa. Las intervenciones pueden ser clínicas o pueden ser no clínicas. Las intervenciones clínicas son aquellas que atañen a una necesidad de interesarnos en los cambios estrictamente biológicos que se van produciendo a lo largo del embarazo y que están atravesados sin duda por todo aquello que tiene que ver con lo emocional, con lo cultural, como venimos diciendo. Algo que también merece ser señalado es que la construcción del discurso médico hegemónico se hace en base, yo hice una mención hace un ratito, en base a una serie de intereses que no tienen que ver estrictamente con el cuidado y con lo biológico. Y que son intereses complejos, que son intereses del orden de la defensa de, digamos, eventualmente intereses económicos, y lo menciono porque esto es una cosa que se suele decir cuando muchas personas sostienen, bueno, lo que pasa es que una operación cesárea implica una mayor ganancia. En realidad esto atraviesa todo el sistema, no es algo que los médicos van a tener algo diferenciado, digamos, en relación con lo económico. Esto tiene que ver con un costo global que tiene muchas cosas muy finas allí en su medio. Pero también es importante que los intereses que los médicos, por ejemplo, hacen que determinadas prácticas se constituyan como un uso habitual o no, y que los hace escapar de la consideración de si es necesario o no necesario, tiene que ver no solo con una construcción de saber, sino que además, también los determina aquello que tiene que ver con su propia emocionalidad, con cómo se acercó a la práctica global de la medicina, a la atención en la obstetricia, cuáles fueron sus fantasmas o son sus fantasmas, cuáles son sus miedos, porque también están atravesados sus miedos, de qué cuestiones se defienden cuando se arma un protocolo determinado de asistencia o cuando se sostiene determinada indicación. Y esto también tiene un relieve muy importante, porque muchos de los protocolos asistenciales dependen de ciertas protecciones que imaginan los profesionales al momento de la atención, protocolos que de alguna manera sienten que los protegen, o en todo caso, en su afirmación, los hacen no hablar de aquello que se tiene que hablar. No darle lugar a la palabra de cada mujer. Esta enajenación de aquello que tiene que ver con lo que yo decía hace un ratito, que es lo que básicamente nos constituye, que es ser hablantes. Toda mujer tiene necesidad de constituir y armar un vínculo absolutamente necesario. Tiene infinidad de preguntas que desde el mismo origen del embarazo las empieza a atravesar y que tiene que encontrar un lugar donde pueda relajarse y darle lugar a su propia palabra para poder hablar de sus necesidades, sus deseos, sus fantasmas, sus miedos, sus temores. Aquello que se constituye como primordial en esta cuestión de lo que significa atravesar un embarazo y atravesar el parto. Y entonces hablando de lo necesario y lo innecesario de las intervenciones clínicas o no clínicas, vamos específicamente a tratar, porque este era un poco el punto que nos hacía pensar, y voy a retomar entonces la cuestión de cómo a nosotros se nos hizo evidente que estábamos, que ya no era sólo el tema de la cesárea innecesaria que nos convocaba, sino que de repente empieza a aparecer y a darse luz un montón de cuestiones, porque una cosa que apareció de la mano de la pandemia es que de repente, en el mundo médico del cuidado se empezaron a armar enormes baches, de repente las mujeres empezaron a no encontrar quienes las atendieran, cuando tenían que recurrir a hacer una ecografía no encontraban el lugar apropiado, los médicos empezaron a evadirse, y cuando apareció una consulta y aparecía un análisis determinado, bueno ese análisis ya no tenía tanta importancia, si había que hacer una curva de leucemia, bueno esa curva de leucemia no era tan importante, entonces no se sostenía, porque de repente en el lugar donde habían que hacerla, habían restringido muchísimo los tiempos necesarios para realizar un estudio determinado. Tomo algunas cuestiones que son como fundamentales, aquellas que tienen que ver con los monitoreos, anteparto, los monitoreos durante el embarazo, análisis de rutina, insisto, una curva de leucemia, cuánto era necesario hacer los controles, de repente ya aparecían como no necesarios tantos controles, ni de laboratorio, ni de prácticas de ecografía, se cambió de repente aquello que se había transformado en un uso habitual, hoy es una práctica bastante corriente, o lo era, no sé qué va a pasar después de este tiempo, pero de repente, bueno, había una necesidad de hacer una, reemplazar la palabra en la consulta, o el examen clínico, o poder revisar con sus propias manos e instalar un vínculo corporal con la mujer embarazada, que diera lugar entonces a la palabra. Esto... Esto fue... De alguna manera, perdón. Yo voy a aprovechar que Carlos está tosiendo y decirle que en 10 minutos, no habíamos acordado un poco el tiempo, pero que más o menos en 10 minutos, acá no se pueden pasar papelitos, pero calcularle más o menos unos 10 minutos más y ya después arrancamos con Guadalupe. Bueno, voy a ir a este punto, entonces, este punto específico que tiene que ver con con tomar algunas prácticas importantes, digamos, que son las que nosotros venimos observando, que voy a tomar tal vez, a ver, dos cuestiones que me parecen personalmente relevantes, que después eso tiene su... se trasladan en el tiempo al momento del cuidado en el parto. Uno que tiene que ver con esta cuestión de los monitoreos, porque el monitoreo se ha constituido en algo que ha reemplazado aquello que tiene que ver con la posibilidad de poder producir un intercambio mucho más amplio cuando nosotros tenemos que hacer una monitorización, porque monitoreo significa controlar, en este caso, controlar la actividad de un bebé intraútero, pero controlar cómo es la actividad cardíaca de un bebé durante el embarazo. Y para esto existe esto que seguramente todos ustedes conocerán, que es el monitoreo que se hace en forma intermitente, en un número X en general, a partir del octavo o noveno mes. Y las mujeres son invitadas a realizar, es invitadas, digo para usar un término amable, a realizar un monitoreo, o sea, tener que pedir un turno, concurrir a una institución, tomarse media hora de tiempo, cuando esto es algo que se puede perfectamente hacer en el consultorio, es algo que obstetras y parteras estamos en las condiciones y obtenemos exactamente los mismos datos que si obtuviéramos cuando vamos y pedimos una tira, como si fuera el electrocardiograma de un monitoreo. Estos monitoreos antepartos es una práctica que es absolutamente innecesaria, de ser realizada de esta manera, porque aquí está la responsabilidad de cada cuidador de poder tomarse el tiempo en la consulta, de poder ejercer esto de una manera clínica, auscultando al bebé, generando un ambiente empático con la pareja que acompaña a la madre, y una conversación alrededor de este bebé, que cuando uno hace la derivación y esto queda en manos de un técnico que va a hacer esa tira, esto queda totalmente dejado de lado. Y esto adquiere muchísima gravedad cuando esta práctica, y aquí nos metemos entonces brevemente en aquello que básicamente nos mueve muy profundamente, cuando hablamos del parto respetado, del parto humanizado, que son las prácticas que ocurren durante el trabajo de parto. Yo las voy a enumerar como prácticas absolutamente innecesarias, con toda la evidencia que está absolutamente demostrando que todo esto no es necesario, y que tiene que ver con las inducciones que se realizan, las conducciones que se realizan con goteos, necesarias de ocitocina, la posición a la cual se somete a la mujer a que tenga su parto, que es la posición supina que se llama acostada en una camilla, la carencia de la posibilidad de movilizarse, la imposibilidad de poder poder acrecentar su glucemia, alimentándose o tomando algún tipo de jugos de alimentos que le son necesarios durante el trabajo de parto, y el monitoreo que imposibilita en cuanto a la movilidad a la mujer, conjuntamente con el goteo que se hace en forma protocolizada, donde de alguna manera se pierde la posibilidad de que esta movilidad y la adopción de una posición que elija ella por sí misma, haga que el trabajo de parto sea mucho más fisiológico y permita un mejor manejo de todo aquello que tiene que ver con la evolución de los tiempos de trabajo de parto. Voy a terminar haciendo mención, porque yo sé que esto va a tener un lugar muy importante, haciendo lugar a la mención fundamental de un rol profesional que me parece sustancial, que es el rol de la partera. Seguramente se va a hablar luego de esto y en el espacio que se abrirá luego, quienes me sigan y con las preguntas seguramente se hablará mucho. Yo voy a hacer simplemente mención del lugar fundamental que tiene que ver la partera en el cuidado del embarazo y del trabajo de parto. Hay infinidad de publicaciones y evidencias científicas que determinan que la intervención de la partera durante el cuidado del embarazo y el trabajo de parto va a reducir significativamente y mejorar la calidad y satisfacción de cada madre y su pareja y su familia a lo largo del embarazo y el mismo trabajo de parto. Esto, hay enorme cantidad de evidencias y sobre todo, y enlazando con el punto inicial, que tiene que ver con la disminución, con un efecto en cuanto a la intervención de un profesional y su práctica como es la partera en la disminución efectiva de las cesáreas innecesarias. Bueno, lo dejo acá. Bueno, muy claro, Carlos. Y aparte muy puntual, muy exacto, se agradece. Bueno, acá ya tenemos una, mirá qué lindo comentario, ¿no? Que hay esta posibilidad de repensar de Ana Andrea, ¿no? Dice, excelente exposición, cómo modificar la transmisión que se realiza en las universidades. ¿Te imaginas las cátedras? Vamos de a poquito, pero yo creo que por ahí la parte de formación tiene que hacer realmente un cambio de paradigma de lenguaje, de discurso y, por supuesto, de mirada. Al final vamos a tener que dar una novedad sobre esto que estás contando, sobre muchas mujeres que hoy, en el contexto del COVID-19, no están accediendo a sus estudios, digamos, ¿no? Ahora, como decís vos, se cambió la paradoja, ¿no? En algunos casos abundan y en otros han comentado residentes de hospitales que dicen las mujeres están llegando con miedo y con menos estudios.